Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta, miércoles 6 de marzo del año 2013. Qué bueno que continúa con nosotros en este esfuerzo informativo multimedia. Le tengo información de una institución que está haciendo bien su trabajo. Déjeme platicarle que con la firma del convenio entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y la Universidad Latina de América, ha formalizado el establecimiento de lineamientos de coordinación y colaboración académica, científica, tecnológica y de servicios orientados al desarrollo educativo a través de programas y proyectos de cooperación. Mario Magaña Juárez, director general del Colegio de Bachilleres, afirmó que el convenio será un importante instrumento de interacción pedagógica que ayudará a consolidar proyectos para vincular al sector académico de investigación y productivo del Estado de Michoacán. Acompañado por Luis Roberto Mantilla Zahagún, rector de la Universidad Latina de América, Magaña Juárez explicó los alcances del convenio en el que el colegio se comprometió a brindar las facilidades para que los alumnos de las licenciaturas puedan realizar sus prácticas profesionales supervisadas y su servicio social. También apoyará en la difusión electrónica y mediática y en la promoción de los programas, foros, talleres, conferencias o cualquier actividad académica que ofrece la UNLA. Facilitará las instalaciones de los planteles a solicitud de la misma para programas que desee implementar en el Estado. Y por último, solicitará a dicha universidad en su momento la capacitación para sus docentes en los programas académicos en los meses de enero y agosto. Mario Magaña Juárez dijo que la institución a su cargo acudió a la UNLA para solicitar su apoyo en tareas que tienen que ver con el desarrollo académico y porque su labor a favor del conocimiento y el trabajo sistemático en investigaciones significativas en campos diversos permiten ver que hay personal capacitado que podrá asesorar en campos de interés social. A su vez, la universidad otorgará descuentos en todos los programas académicos propios para egresados del colegio de bachilleres, así como a su personal docente en las áreas de posgrado de conformidad con las políticas y normatividad aplicables. Para el bachillerato, un descuento del 15%, en licenciatura 10%, sistema ejecutivo 20%, que son los fines de semana y se ofrece derecho y administración de empresas, 20% en las maestrías, 15% en especialidades y 15% en educación continua. Frecuencia informativa libre, estamos informándole también a través de Radio Tormenta. Gracias. 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 Gracias.